La infanta Sofía, 16 años, ha sido protagonista el fin de semana por su presencia en la final del Mundial de Fútbol Femenino. No es habitual que la hija pequeña de los reyes haga aparición junto a la reina Leticia, 50 años, sin su padre el rey Felipe, 55 años, y sin su hermana Lape. Pero su gusto por el fútbol y el hecho de que fuera una competición con la que dar visibilidad al deporte femenino, llevaron a que desde la familia real tomaran la decisión de que la joven viajara con su madre hasta Sydney. Un viaje durante el que ha demostrado que ha sabido sacar partido a la ausencia de su hermana la princesa Leonor. Inevitablemente, la princesa de Asturias suele llevarse más protagonismo que su heredera. La condición de heredera que tiene Leonor, hace que tenga más peso en la corona y que su hermana pequeña siempre esté a la sombra. Algo que no quita para que las miradas también vayan a ella cuando aparecen juntas, pero siempre teniendo claro quién es la que un día reinará. Por eso, que haya hecho aparición sin su hermana mayor, ha llevado a que la infanta Sofía se haya convertido en el foco de todas las miradas. Una oportunidad que ha aprovechado para reclamar su sitio y para afianzarse. Que la infanta Sofía acudiera a un evento relacionado con el fútbol no fue casualidad. La joven es una apasionada de este deporte que incluso practica. De ahí que aprovechara una competición femenina para apoyar a las mujeres que practican este deporte y para darle visibilidad. Además, con esta afición, la infanta Sofía se diferencia de su hermana Leonor y de otras royals europeas, y su presencia en Sidney ha sido la mejor.